hola y sean bienvenidos a nuestro canal el día de ahora les traemos una visita corta a una de las ciudades más importantes de toda alemania capital de bavaria tercera ciudad más grande después de berlín y hamburg con un millón de habitantes a escasas tres horas de la ciudad de stuttgart en el estudio de alemania esta vez tomamos un fin de semana para compartirles nuestra experiencia y tips de visitas de dos días a la ciudad de münchen sus lugares más importantes uno que otro tip de viaje algún dato curioso que encontramos y pues sin más preámbulo comencemos llegamos al mediodía el viaje en tren desde la estación central dura dos horas y en bus con la compañía flixbus alrededor de tres horas en esta ocasión nosotros tomamos el autobús ya que la diferencia en tiempo no es mucho y el precio del boleto si hace mucho la diferencia el bus no llega exactamente a la estación central pero sí a la estación siguiente a donde rápidamente podrá ver la estación de la línea de trenes s para poder conectarte con el centro o con otras zonas de la ciudad el primer paso es buscar el ticket de tren indicado tomar en cuenta que el precio de los trenes en la ciudad es relativamente costoso de hecho más costoso que en la ciudad de stuttgart por lo que es importante saber qué ticket comprar y ser más eficiente con tu presupuesto en este caso era un grupo de cinco personas y el ticket grupal del día con viajes ilimitados tiene un costo únicamente de 15 euros en caso de comprar individual cada viaje tiene un precio de 3 euros con 20 centavos por persona por lo que el ahorro fue bastante significativo por lo que el tip número uno es comprar un ticket del día finalmente ya llegamos un poco tarde a buscar nuestro hotel y ya un poco cansados decidimos descansar y prepararnos porque el día siguiente sería un día largo temprano a eso a las 10 de la mañana ya estábamos desayunados y listos esta es karlsplatz una de las puertas del centro de la ciudad a dos cuadras de la estación central nuestra misión era encontrar el punto de salida de los buses turísticos por el corto tiempo que teníamos en la ciudad pensamos que utilizar este servicio podría ser de mucha ayuda y la idea era calificar la experiencia y el servicio para dar nuestra opinión los buses logramos ubicarlos rápidamente del otro lado de la calle frente a karlsplatz y con ticket en mano iniciamos los recorridos y mientras le mostramos un poco de las imágenes del recorrido que les parece si hablamos un poco más del servicio de estos buses este tour es ofrecido por dos compañías diferentes hablaremos del tour sin compararlos ya que sólo ocupamos una de las compañías y es muy probable que ambos servicios sean muy similares y pues bueno si estás pensando en tomarlo acá traemos nuestra más sincera crítica estos buses con el concepto hop on hop off están en muchas ciudades básicamente el concepto es que recorren los destinos más importantes y puedes subir y bajar en cada uno de ellos además de tener el audio guía con la información básica la verdad es una forma práctica de tener una base y guía de la ciudad a visitar además de ser adecuados para aquellos visitantes que no dominan el idioma alemán no tienen experiencia de andar en trenes urbanos en las ciudades europeas y también visitantes que no les gusta o les cuesta caminar en primer lugar es recomendable si es tu primera vez en la ciudad de mi un gen y tu presupuesto es holgado y no anda buscando ahorrar el servicio tiene un precio de 30 euros lo cual hasta cierto punto vale la pena si es tu primera vez en la ciudad y no sabes absolutamente nada son dos rutas diferentes y ambas rutas tienen diferentes precios la ruta corta y más barata únicamente recorre el perímetro del centro de la ciudad y la segunda ruta hace un recorrido más largo pasando por el palacio de ninfenburg y el olimpia park que son muy buenos destinos y vale la pena conocer por lo que si estás decidido a tomar el servicio es recomendable pagar el ticket completo ahora si tú ya tienes experiencia de andar en trenes dentro de europa y no es tu primera vez en la ciudad es posible que no sea necesario este servicio mucho más si tu presupuesto no es muy alto recuerda que siempre necesitarás comprar el ticket de trenes ya que este bus en esta ciudad no sustituye el servicio de los trenes y siendo honesto hemos tomado este servicio en otras ciudades que han sido mejores más que todo por el tipo de ciudad que es ya que de cualquier forma el centro tendrás que recorrerlo caminando y es ahí a donde está la magia de la ciudad inician desde las 10 am y el último es a las 5 pm por lo que sentimos que el horario realmente es muy corto mucho más en verano que los días son más largos los buses salen cada 30 minutos por lo que en algunas paradas es mucho tiempo de espera en la información en los audios es bastante básica el ticket lo puedes comprar en línea y validarlo al llegar o simplemente comprarlo en el lugar y te dejamos un enlace en la descripción a nuestro blog de viajes para más información como vieron la ciudad es muy agradable y ya es tiempo de bajarnos y conocer nuestro primer destino este es el impresionante palacio de ninfenburg estilo barroco en su exterior fue la casa de habitación de los reyes de bavaria un impresionante canal de agua totalmente artificial de más de cinco kilómetros nos lleva hasta esta amplia laguna que está en combinación perfecta con la fachada de la entrada principal los cisnes y los patos que andan nadando en ella ponen la cereza del pastel y palacio fue encargado por la pareja fernando maría y enriqueta de saboya en 1664 luego del nacimiento de su hijo maximiliano segundo de baviera con la idea de ser únicamente una casa de campo y el pabellón central fue finalmente terminado en 1675 en las siguientes generaciones los duques herederos fueron agregando pabellones y ampliando el palacio en general por tres generaciones más ya en los años 1800 en que bavaria ya era un reinado fue casa de habitación de varios reyes de hecho en el palacio nacieron y murieron varios de ellos como el rey maximiliano primero en 1825 y su bisnieto luis segundo que nació en 1845 ahora en día el palacio está abierto al público pero en una parte de las instalaciones es aún la casa de habitación sede de jefe de la casa de vittelbach el duque francisco de baviera pero como pueden apreciar el lugar es extenso con una belleza indescriptible para ingresar al jardín la entrada es totalmente gratis pero si quiere entrar a sus salones y el museo tiene una tarifa de 10 euros por persona donde puede apreciar los salones reales el más popular es el salón de piedra que es el salón principal que ocupa los tres niveles del pabellón central una obra de arte en cada centímetro de construcción muchas habitaciones aún conservadas con su decoración barroca original y otras redecoradas posteriormente en un estilo rococó y neoclásico otro salón muy popular es el que alberga la guerrilla de las bellezas una recopilación de retratos de las 36 mujeres más bellas de baviera según el rey luis primero otra exposición popular es el de los carruajes y trineos del rey nuestra segunda parada fue en el parque olímpico se encuentra enfrente de lo que se conoce como el mundo de la bmw la marca de automóviles locales esta es una serie de edificios muy modernos donde puede visitar el museo de la marca y uno de los salones de ventas más grandes de los automóviles se dice que la construcción de la infraestructura e incluso fue más costosa que el estadio a lanzarina pero en esta ocasión nuestra visita era más que todo al olimpia park otro de los sitios más populares de la ciudad pero se llevó a cabo un festival por lo que el ingreso estaba un poco restringidos aunque pudimos caminar y conocer gran parte del parque el parque que fue construido para los juegos olímpicos de 1922 consta de una extensión de terreno que incluye salones de eventos lagunas oficiales la torre de televisión a la que puedes subir a su restaurante giratorio el estadio olímpico de munich miradores entre otras cosas su diseño muy único y original en sus altos techos fue inspirado en las montañas de los altos con sus picos e inclinaciones transparentes como las montañas las mismas que en algunas épocas del año puedes apreciar desde los puntos más altos de la ciudad el parque es un conjunto de colinas y caminos y el dato curioso es que la topografía montañosa es gracias a que en esta zona fue donde se depositaron los restos de los escombros de la ciudad cuando fue destruida en la segunda guerra mundial al saber esto es mucho más impresionante primero aparte de ser bastante montañas muchas de ellas tienen una altura bien significativa y además como de algo tan trágico en la ciudad se logró reinventar para crear un lugar tan agradable y especial para sus residentes caminamos entre los senderos y logramos subir hasta el punto más alto a donde se encuentra un mirador a donde se puede apreciar por un lado los las mejores vistas del parque y del estadio olímpico por cierto el estadio que fue durante años la sede oficial del equipo local bayern de munich antes de construir el actual allianz arena y del otro lado ver la ciudad completa habiendo cumplido con la misión de traerles las imágenes desde los mejores puntos panorámicos iniciamos la bajada para continuar con nuestros recorridos recorriendo desde la afuera de la ciudad el final de la ruta hace su regreso hacia el centro y fue a la altura del arco del triunfo en la zona universitaria en el perímetro del centro que aprovechamos para bajarnos en busca de nuestro próximo destino que era el jardín inglés el que es el parque más grande de la ciudad que se encuentra junto al centro el tiempo ya era corto y el lugar es extremadamente grande por lo que teníamos que apresurarnos rápidamente encontramos uno de los birgantes más legendarios de la ciudad y considerado como el más grande de todo el mundo exactamente en la torre china del parque una estructura con muy bonito diseño oriental en medio de una gran cantidad de mesas y bancas clásicas de los birgarden alemanes donde puedes comprar tu cerveza de vaso de medio litro o hasta de un litro entero disfrutar de música en vivo además de eventos sociales es una experiencia que debe de realizar mucho más si no visitas la ciudad en la época del octoberfest acá al menos lograrás tener una experiencia muy representativa y tradicional de bavaria pero como ya le había comentado el lugar es grande y el tiempo era corto aún teníamos que recorrer el centro así que siguiendo la corriente de los canales del río que recorren el parque teníamos la gran curiosidad de ver el punto de surfeadores extremadamente popular en el mundo del surf ya que se dice que es uno de los puntos para surfear fuera del mar con gran exposición mediática internacional más antiguo del mundo y la verdad es una curiosidad que únicamente se vive acá es notable que los locales tienen toda una rutina uno a uno cada lado del río esperan su turno de forma ordenada para poderse deslizar por unos segundos todos con paciencia y teniendo una gran cantidad de espectadores y curiosos y pues bien este puente de los surfeadores está aún escasa una cuadra de la otra puerta del centro de la ciudad así que ya era la hora de empezar nuestro camino al centro y entre jardines monumentos iglesias estatus y esculturas fachadas nos adentramos en las calles y callejones de la antigua ciudad amurallada para ubicarse un poco tomamos de referencia las diferentes puertas de la antigua ciudad unas más grandes que otras todas con sus torres de ladrillos y piedras y techos de tejados y que aún se conservan ahora son puntos de referencia y plazas con lo general con mucha vida en sus alrededores y en medio de la ciudad posiblemente para muchos la plaza más icónica de la ciudad marie en plaques el corazón de münchen sus iglesias y sobre todo el edificio del ayuntamiento nuevo una total belleza arquitectónica con diseño neogótico que te impresiona de inmediato sus detalles y decoración en las fachadas es indescriptible al fondo a una cuadra la escena se complementa con las dos torres de la iglesia una imagen y sensación muy agradable de poder apreciarla con cafés y tiendas para hacer un ambiente muy turístico el edificio fue construido en 1867 y 1908 siendo un ejemplo del esplendor de alemania al principio del siglo 19 su fachada tiene alrededor de 100 metros de ancho por 85 metros de altura en su punto más alto que es su torre en su torre a la cual puede subir pagando una tarifa y en total el edificio tiene 9 mil metros cuadrados de superficie en su patio interior puede visitar y disfrutar de un bird garden y cafetería una de sus atracciones es también el poder apreciar el carrusel más grande del mundo el cual dos veces al día cuando el reloj marca las 11 de la mañana o a las cinco de la tarde se enciende automáticamente para los espectadores el carrusel conmemora la boda de los reyes de bavaria con sus bufones de circo y caballeros alrededor del rey y la reina que salen a saludar al son de la música en medio de la plaza es difícil no perderse la fuente con un pilar o columna en la que se encuentra la virgen maría en su cúspide entre los ángeles guerreros a sus pies maría en platos también es una estación de trenes de la ruta u y es decir una estación y punto de intercambio de trenes muy importante por lo que sin duda será muy fácil encontrarle además que las calles de sus alrededores son muy populares por una gran cantidad de boutiques tiendas restaurantes cervecería legendaria mucho que conocer sin duda una de las ciudades favoritas de todos los turistas que visitan alemania por el momento con las imágenes nos despedimos agradeciendo de su apoyo y como siempre invitarlos ya saben que si están interesados en alemania o viven o planean vivir en el país en el estado de baden-buttenberg o la ciudad de stuttgart visitar nuestro blog de viaje y suscribirse a nuestro canal traemos vídeos de diferentes destinos y actividades más adelante nuevamente muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima